¡Ah! ¡Aah! ¡Joselab! ¡Aah! ¡Joselab! ¿Joselab, o el avión? Ya... Ya no hay nada, joder. Solo había un avión, yo solo he visto uno. ¡Había dos o tres! Pero escúchame... a ver qué ha pasado el primero se le escapa al tanque este no es el avión que quería ti es que tío es que bueno también lo tienes que subir pero yo quiero matar 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 vale tanque hacia abajo a la izquierda de alfa estamos en camino voy a por el que tienes un panzer 4 porque se me mueve tanto cuando empiecen los tiros no voy a meter en la tierra de abajo vale no me lo han dado como muerto tío no me lo han dado como muerto arriba 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 vehículo tanque 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 me voy para abajo otro vehículo vehículo ligero vale le he dado le he dado pero sigue vivo vale tú te has dejado del tanque no se notará nada vale vuelve eh impactado no he fallado tío uh te ha quitado una pila eh si si metala metala este puto avión de mierda tío uff menos mal que ha fallado me reparo aquí abajo eh dispara carfeo buena cuidado cuidado a la derecha del tanque ha salido corriendo como una puta rata tío a toda mi voz ahí he visto movimientos lleguen eh ahí llegó creo que hay un aliado tío por ahí vale reparado hay no pero si si que hay espera hay un que a ver si el tanque ese sigue con vida no lo veo ahí hostia no sube tío ahora si si que sigue ahí siga ahí siga ahí el tanque eh míralo 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 dale 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 vale impactado otra vez me quedan tres eh ole tío quebrón salga arriba no no vale 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 destruido 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 enemigo detrás del vehiculo ligero si y estoy hecho mierda eh estaba a cuenta de tu también eh salgo a torre no no ahí me vas a matar no te joder cuidado te disparas desde la montaña de la izquierda desde la montaña de la izquierda desde la montaña de la izquierda marcado esta bipo deja muy fácil de matar pero no pillar joder ya está eliminado el que te ha matado que es el segundo como el segundo vale muerto joder que es que ese avión está chetaísimo ese avión le tienen que bajar tengo que ir a a reabastecer eh no tengo buses me meto abajo ahí los peligros se hostia hostia donde esta en este mapa tio coño no se que nos dispara nos dispara por ahí me he cargado uno que tenéis ahí detrás no lo veo no lo veo he marcado dos a la izquierda lo veis desde este tanque eh Yago Iron están lejitos pero se ven oye donde hay aquí para rebastar a ver tanque enemigo lo veo ligero bravo a tomar por culo muy bueno joder joder no le doy en la puta cabeza voy a hacer reparaciones de mantenimiento joder vaya salto a mi que es de bono este tampoco es el avión osea que el avión hay que yo tengo que coger tengo un equipo específico creo que tócate los cojones tío y lo matan tío no me jodas tío no me jodas va muy lento este avión esto no vale llega el Stug eh eh veo un camión hasta que no llegue al nivel 4 no lo puede ser necesito ayuda de aquí en bravo con un tanque ligero salgo de asalto si por favor me va a matar no me deja no es que he ido a rebastecirme y no me deja va por mi a saco eh se ha parado un poco ahora que me ha visto a mi eh vale voy a reparar pero es que no tengo buses ese es el problema yo no tengo buses hijo de puta tío pensé que han puesto todo esto de alambrada entonces voy por donde paso Toma, por culo, gilipollas Vale, sigue ahí, ¿no llegó él? Voy a buscarlo Vale, vale Supongo que te estará buscando, te estará esperando Me está esperando seguro Sabe que ahí me tengo que reabastecer El problema es que ahora me vienen de alta, ¿sabes también? Me tengo que salir de aquí No lo veo, tío No está Joder, tío, lo francotirado Ores, tío, qué asco Me tengo un tanque, Hegel Tenemos alfea y nos los tenemos a la izquierda abajo Vale, me está rastaciendo Oh, este sí que tiene bombita ¿Ah, que me lo ponen automáticamente o qué? Muy rápidamente, ¿no? ¿Lo he visto? No sé, José, ¿cómo es el avión? Tío, el Sugar 1 ya tiene bombita, tío Eh, claro, al tener nivel 2 me lo ponen ellos automáticamente o qué? Ya tienes nivel 2 en el estrés Pues no lo sé Lo perdemos todo, tío Sí ¿Zona segura para reabastecerse? Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Atención ¿Por qué es el izquierdo? Es que no es el camino Buena, Hegel Arriba, arriba, arriba Hay más Yo es que tú no me asomaría mucho Hegel, eh Ahí, Hegel El de arriba estaba muerto, eh, privy Ah, vale, vale ¿Y tanque? Hostia, puta madre No te ha visto, no te ha visto Dale la oruga Hostia, está dando muu alto Ya, ya lo sé Ahora Todavía no te ha visto Qué ciego, ¿no? Está centrado a la infantería Está el deshistorio, ese pan Vale, destruido Destruido Destruido, ¿no? Sí, sí, el punto amarillo de la infantería que se bajó pero se metió en el castillo Te curo Te curo Rebastécete tranquilo Bien Puto loco Ay, coño, me he equivocado Fuego de contención ¿Qué hago? Me han matado Un francotirador ¿Desde dónde? ¿Sabes de dónde? Pues yo estoy de fuera Te digo ahora cuando reaparece Probable, para la retaguardia Delta Hay uno marcado aquí Lo veo Vale A ver, reabastecido A ver, trae ahora Lo tienen muy cerca, privy a la derecha Un poquito más a la derecha Un poquito en ese múltiplo de piedra Ahí, ahí Está tumbado Tenemos infantería en Bravo, ¿eh? Sí Voy a salir, voy a poner Vale, voy a poner Voy a reabastecir ya la otra vez Bueno, va a lo astro Pase, por favor Gracias Ahora voy yo Cuidado el Tiger Que ha... En Bravo Lo están tomando Hay un antiaire ahí que no se mueve Es increíble Dele puto tipo este Hostia, hay mucha peña en Bravo ahora, ¿eh? No voy a tener peña en Bravo No voy a tener peña en Bravo No sé qué jugar así, tío No voy a tener peña en Bravo No voy a tener peña en Bravo Gente, 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 gente Que tengo en Bravo, gente Tengo un tanque No, ya está, era ligero Un antiaireo, tío, ahí Es que el equipo No avance Tengo una puta banca de ahí, tío No, no voy a tener peña en precipicio ¡Ay, no, tío! ¡Uh, uh! Este equipo que no avanza, tío Vámonos mejor El que ha tirado un cohete a alguien Lo ha matado, ¿eh? Vale, vale, vale Genial Sigue habiendo peña en movimiento, ¿no? Por ahí Ya está, en Bravo ya está Mira, tío, le voy a caer atrás A este avión Y verá como el... Antiaireo de ese equipo Me viene a joder Eh... Nada ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada Pero si eres un mierda Al final eres un mierda Solo cuenta con el puto antiaireo ¿Qué piensas? Fuera Con el puto antiaireo, cuenta ¿Qué pasa con el antiaireo? Hay un clan que se llama Iron Iron, que tu hombre está mutillado ya, ¿eh? Me tienes todos los cojones ya Eso sí que hay que hacer copyright El artículo... Tienes que llamar a Steel, tío Tienes que modernizarte Hijo de puta No, que se modernicen ellos Los hijos de puta Si no puedo jugar, tío Están copiando a mí Hasta mañana Hasta luego Buah, tío Me voy a poner que está marcado, ¿no? Que está ahí parado Voy detrás tuyo, ¿eh? Abate vos Mate, Hegel Mate ¿Que lo han matado? Yo sigo viendo marcado, ¿eh? Oye, este... ¿Sabéis si este puente se puede destruir? Sí ¿No ves que acaban de poner la mitad de un puente de ingeniero? Vale, vale, vale Ya Qué asco, tío Campeando uno cada lado, tío Uno cada lado, tío Qué asco de gente, tío Vale, en Eko hay alguien, ¿eh? En Eko está viniendo peña, ¿eh? Dios, la están tomando Ya lo matan Y cómo odio que me mato un campero Ir a por el campero Y justo cuando llego lo mato más Vale, tú vas por ahí O voy a ir más por la izquierda Un antiaéreo enemigo Creo que hay ahí en Golsan Bueno Creo que me lo cargué Está bonito Por aquí a la izquierda no veo a nadie Derecha tampoco Tiene que estar por ahí, digo yo Ahora el objetivo gol es nuestro Eh, nada ¿Dónde vamos? Eh, sigue habiendo alguien aquí en Golfe La cosa es donde Ya, no lo veo Lo están buscando, ¿eh? Los de azul Eh, lo veo ¿Quién me está disparando a mí? Vale, está por Sí, perfecto No se ha gastado no bus para nada Ahí con el enemigo A tomar por culo Que era ligero Ah, era un... De transport Eh, de frente Cheque, cheque Ahí, llego Arriba Arriba Flancotirador Pues te voy a hacer bajar Le he dado, ¿eh? Cuidado, cuidado Abajo, abajo, abajo Juguete por punto Me he matado, he matado uno Enemigo contenido Ya, como se destrozan las pedras Eh, el Franco, Franco, el Franco Por ahí también Ojo Esa galera de dónde ha venido Me da puta persecución de subnormales, tío Aquí abajo Parcado Vale, eliminado Ya está Ya hago, ya hago Joder Ahí Y ahí Cachafaros, hijos de puta Otra vez gente en golf Retrocedo Ay, no ¿Para dónde vas? Vuelve a ver gente en golf Me la están pillando Sí Aquí hay demasiada gentuza Por ahí vi unos Son una pila, eh En la parte más alta del castillo Habíamos de punto Por allí Había tres Hay un Franco tirador Que no me va a dejar Sucar Vale, ya está Golf otra vez nuestra Pancer Faust a la izquierda Pancer Faust Anda, has vuelto a ir ¿Eh? Has vuelto a revestecer, ¿no? Sí Te cubro Vale, ese me he eliminado En el mismo En el punto amarillo Varios Vale Acabo de ver uno en la torre Pero, tío, de verdad Tío, qué asco, tío Es que no se limpia El puto Fox Es que son infinitos Y se ayudan Hay un mariconeo En Fox Madre, es que no puedes Dispararle a uno Tío, un toro a ayudarlo Anda de gilipollas Arriba, arriba, arriba Con Pancer Faust Lo veo ¿Lo ves? Le he dado, ¿eh? A uno le he volado Vale, pues el A-S Ahí ha ido, ¿eh? En el punto amarillo Amarillo Vale Tenemos aquí Infantería, ¿eh? Que nos va a franquear Privia, infantería Por tus siete Y hasta la audiencia Que te quieren matar Vale, uno Uno te lo mate Y exploto, tío Y exploto Nada más salir Del puto tanque, tío Mierda Arriba Más Pancer Faust Cuidado Cuidado que han colocado algo de minas, creo, ¿eh? Y me está dando algo que no sé qué es Me petaron He perdido al Tiger Hostia, lo que he hecho He explotado Le he disparado la granada Y lo he matado Se descalibra un montón Esta mira No sé por qué Me dispara pa' los lados No me dispara pa' donde apunto Está ahí, ¿eh? En la colina En la colina Llego él y yo Estamos en Charlie ¿De acuerdo? Dios Ese misil iba pa' nosotros Tenemos un Atropellado Gilipollas Izquierda, izquierda, izquierda Es que no le doy Porque no para de mover Te lo has cargado, ¿no? Sí, pero creo que eran dos, ¿eh? Tres menos de batería Sí, tengo Y fa un cañonazo Que lo está reculando Joder, puta ¿Lo has matado? Sí, he matado a otro No sé si le ha dado tiempo Reanimarlo No, porque no hay presente Vale, vamos para el alfa Los alfa la están pillando, ¿no? La espalda El panzer, el panzer Ya, hemos volado, tío A defender, tío Cuidado aquí, ¿eh? Aquí abajo ¿Has visto, no? Vale, eliminado 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 Hay otro Hay otro Llego Ya está, ya está Ya está Uff, el saque te mataba a aquel, ¿eh? Ah, no, que eres tú, Iron, coño El Llego El está adentro No te va a dar tiempo, Iron No eres lo suficientemente rápido Como que no soy súper rápido, Minecraft Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Hay un fantería detrás Fribe No lo hizo porque he muerto Y se ha quitado la cámara No me jodas Va por partes Primero son los laterales Luego son los suelo Y luego son los tablones Se acerca corriendo Voy a por él No está, Iron Te falta el suelo Hostia, aquí Los tengo aquí Bueno, va bien saberlo Necesito ayuda Sí, va bien saberlo Porque yo lo descubrí Mientras me silbaban las balas Voy a hacer un cafecillo Yo voy al baño ¿Al váter? No Esa es una meilla Oh, y al váter A ver